La firma encuestadora M&R Consultores presentó los resultados del reciente sondeo de opinión público realizado del 9 al 24 de mayo de 2022, nicaragüenses y sus perspectivas del entorno internacional. La doctrina Monroe sabemos que ha estado siempre presente en los últimos ciento y tanto, doscientos años en América Latina, entonces nosotros venimos sometiendo esto a la opinión pública. El 75.0% está en desacuerdo en la expresión de la doctrina Monroe que decía América para los americanos. Luego, también como parte de esa doctrina y que es una enseñanza y sigue siendo una enseñanza en las escuelas, incluso a nivel de primaria en los Estados Unidos, es que se dice en geografía y en geopolítica que América Latina es un patio trasero de los Estados Unidos y por eso los Estados Unidos no pueden permitir bajo ninguna circunstancia injerencia de otras potencias en el subcontinente. El 82.2% de los nicaragüenses entrevistados está en desacuerdo que América Latina sea un patio trasero y por lo tanto tampoco Nicaragua. Cuando ya bajamos un poco más a Centroamérica, lo primero que tratamos de ver es cuál es la percepción que tienen los nicaragüenses acerca de la seguridad ciudadana que hay en los diferentes países centroamericanos. Cuando bajamos a Nicaragua, el 85.4% dice que Nicaragua es un país seguro para vivir. Cuando ya venimos a Nicaragua como tal, el 94.7% considera que este es un país rico, que este es un país que tiene naturaleza, flora y fauna atractiva para que los extranjeros visiten Nicaragua. El 93.7% que este país cuenta con ciudadanos que construyen paz y se esfuerzan por progresar. El 93.2% que este país tiene ciudadanos hospitalarios, trabajadores y muy amigables. El 90.1% dice que el país cuenta con mano de obra suficiente para trabajar en proyectos de inversión. Y el 87.1% que presta condiciones de seguridad para que extranjeros inviertan. El 72.9% expresa que este país es un punto de contención del narcotráfico, el crimen organizado y las maras. Este país no es corredor del narcotráfico y del crimen organizado. El 85.9% dice que Nicaragua bajo ninguna circunstancia debe permitir que la coloquen bajo la tutela de países u organismos internacionales. El 89.9% de los entrevistados se manifiestan en desacuerdo con la posibilidad que gobiernos extranjeros interfieran en los asuntos internos de Nicaragua. El 83.5% dice que Nicaragua debe establecer relaciones con los países que así lo consideren. El 91.3% dice que Nicaragua debe actuar con libertad de decidir qué quiere como país sin injerencias externas. El 91.3% refiriéndose a las sanciones, dicen que esas sanciones que particularmente impone Estados Unidos y también Europa, la Unión Europea, perjudican a todos los nicaragüenses. El 77.2% desaprueba las actividades que realizan nicaragüenses con el propósito de promover ese tipo de sanciones contra nuestro país. Nicaragua anunció recientemente su rompimiento total con la Organización de Estados Americanos, OEA. El 69.3% de los entrevistados aprueba esa decisión del gobierno de Nicaragua. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia de la AIA recientemente ratificó y reafirmó el fallo de litigio en el Mar Caribe entre Nicaragua y Colombia. Ante ese fallo, el gobierno colombiano ha asumido una actitud de no acatamiento y entonces los nicaragüenses entrevistados están en desacuerdo con la posición del presidente de ese país. El 80% está en desacuerdo de no cumplir con esa resolución, de no acatarla. En los próximos días, a partir del próximo lunes, se va a realizar la denominada Cumbre de las Américas. Esto va a ser en Estados Unidos. Les toca esta vez a ellos. Los Estados Unidos son los anfitriones. Y ellos han tomado la decisión, aparentemente firme, de que no van a invitar a tres países de América Latina, Cuba, Nicaragua y Venezuela. El 83.8% de los entrevistados está en desacuerdo que se excluya a países de esta cumbre y particularmente en este caso a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Con este panorama y en todas estas circunstancias que hemos tratado de sintetizar de esta encuesta, podemos observar que también el pensamiento de Sandino a 88 años de su muerte está vigente. 78.8% dice que todo gobernante que sea impuesto por un poder extranjero solo representará y defenderá los intereses ajenos y nunca los de su parte. Esa es una expresión de Sandino. Analistas políticos que asistieron destacaron aspectos del estudio presentado. La vigencia de Sandino en cuanto a ser soberanos, en cuanto a manifestar la autodeterminación y en cuanto a manifestar el respeto hacia las decisiones del país en cuanto al manejo interno. Por ejemplo, Nicaragua es un muro contra el narcotráfico. Nicaragua es un muro contra la trata de personas y de órganos. Nicaragua es un muro de contención contra las maras, contra el secuestro, contra lo que agrede a la vida. Entonces creo que el modelo nuestro está muy bien asumido por parte de los nicaragüenses en su comparación con Centroamérica y en su cooperación con el mundo. Hay una tendencia creciente a tratar de construir soberanía e independencia y hay un rechazo creciente a las acciones injerencistas, a las sanciones y a la intromisión de países extranjeros. Creo que debería preocupar a Estados Unidos en particular y a Europa, que los latinoamericanos y los nicaragüenses en particular ya no aceptamos una política de injerencia sistemática y de exclusión y autoritaria y eurocentrista que lamentablemente desconoce nuestra dignidad patriótica y nacional. Kenia Duña, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.